¡Hola, hola! ¿Cómo les va a todos? ¡Bienvenidos! Bueno, vamos a arrancar con el tema de Felicitas Albite. A pedido de la defensa esta mañana se realizó la pericia psiquiátrica para saber si se le puede dar la prisión domiciliaria que está reclamando. Nosotros estamos con nuestro móvil allí en La Plata. ¿Qué podemos adelantar? ¿Vos creés que esto es posible a través de los resultados que arroje? Bueno, es la única manera, Mariana, que tiene de pedir la prisión domiciliaria. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice la defensa? La defensa dice que ella tiene problemas psiquiátricos, que son los que nosotros comentamos acá. Tiene depresión, tiene angustia, también su mano que hiperventilaba, el ataque de pánico, etc. La defensa lleva la pericia de ellos, que dice, sí, es verdad, tiene todo esto. ¿Qué es lo que dice la justicia? Vamos a hacer nuestra pericia. Vamos a hacer una pericia oficial. Que la defensa, como bien vos decías, también pide háganle la pericia oficial. Porque la defensa está convencida de que esa pericia oficial le va a dar a favor. ¿Qué significa que le va a dar a favor la pericia psiquiátrica? Que efectivamente va a decir que tiene angustia, que tiene depresión, que la está pasando mal y que se le recomienda ir a la casa. Hay que ver si la pericia oficial dice eso. Y hay que ver si la pericia oficial recomienda que ese tratamiento se haga en la casa. En la misma pericia que puede decir, sí, tiene todo esto, pero el tratamiento se puede hacer tranquilamente adentro de la cárcel. Pero se la tiene que jugar la defensa. Háganla. Y háganla cuanto antes. Porque le habían dado fecha para el 9 de septiembre. Y se la adelantaron. Y se la adelantaron. Eso fue por impulso de la jueza. La jueza dijo, no, no, podemos esperar hasta el mes que viene porque tenemos una persona presa. No vamos a esperar un mes porque si efectivamente esta chica tiene alguna patología, hay que tratarla ya. Lo más rápido posible. Por eso es que le adelantan la pericia, Mariana. ¿En qué consiste la pericia que se le hace? Bueno, se sienta con uno o dos profesionales, le hacen una serie de análisis, de test y de preguntas. En base a eso, todo esto supervisado por la defensa, la jueza, el fiscal Padován, en base a lo que ella responde, se sientan en una mesa a charlar. No hay ningún secreto. Y después me imagino que habrá una parte clínica, ¿no? Por supuesto que eso se hace aparte, pero en la pericia psiquiátrica le hacen preguntas, test, análisis de los profesionales y ellos luego elaboran un informe. Nosotros hablábamos la otra vez, es imposible que alguien que esté detenido y después de haber matado a una persona, o sea, obviamente ella va a decir sin querer hacerlo, pero lo cierto es que el siniestro ocurrió porque venía a alta velocidad, sienta culpa, angustia, depresión, todo, ¿no? Ahí estás ahí adentro, encerrado, te arruinaste la vida, es tremendo, además de haberse la quitado a alguien, hay que estar con eso en tu conciencia. Por eso yo decía el otro día, hay que diferenciar lo que es la prisión domiciliaria de una escarcelación. Vos la escarcelás porque considerás que el delito no es un dolo eventual, sino que es otro delito, bien. Ahora, la prisión domiciliaria tiene que estar justificada. Yo hablaba con alguien de la fiscalía y del juzgado que me decía, para ir a domiciliaria tiene que estar enferma, tiene que tener nenes chiquitos o tiene que estar embarazada. Y la enfermedad tiene que ser lo suficientemente grave para que no se pueda tratar en la cárcel. Esa enfermedad es lo suficientemente grave. Igual sería una domiciliaria hasta que se recupere, digamos, lo que se otorga. Sí, eso se ve después. En principio, una vez que lo atregan a la domiciliaria... Por supuesto, la familia de Walter, que fue la víctima en este siniestro, no quiere saber nada. Se opone, lógicamente. Se opone, quieren que ella se quede en la cárcel. Ahora, insisto, esto lo tiene que analizar la jueza, que también va a analizar otros aspectos a la hora de darle la domiciliaria. Por ejemplo, después el tema de que no tiene antecedentes, de la edad que tiene, que es muy jovencita. Pero principalmente quiere saber la jueza si la pericia psiquiátrica dice que tiene un problema que no se puede tratar en la cárcel. Sí, conversábamos la otra vez que en otras circunstancias, en casos menos mediatizados, seguramente se la darían. Yo creo que en casos menos mediatizados, y puede ser, sí, puede ser. Cuando uno no tiene el foco de los medios y se manejan con más libertad los jueces. Al Pepo Castiñera se la dieron. Se la dieron, por ejemplo. El Pepo Castiñera también fue un caso muy mediatizado porque fue cuando mueren dos músicos en la ruta 63. Sí, pero él ya estaba, si no me acuerdo, ya estaba condenado cuando se la dieron, no sé si se la dieron antes. No recuerdo si estaba condenado. El Pepo Castiñera todavía no tiene juicio. Él conducía y las víctimas iban en el mismo auto. Pero él iba supuestamente ingiriendo alcohol. Sí, pero eran terceros transportados en forma gratuita. No se compadece con la idea de si vos embestiste a alguien. Se entiende que vos no te vas a hacer daño a vos mismo, ¿no? Claro. Era distinta calificación. Nuestro móvil está en La Plata, allí está Cosca, porque hoy trasladaban a Felicita Salvite en esas imágenes que estábamos viendo recién, ¿no? O sea que la pericia no se la hicieron en el mismo penal. No, no, exactamente, lo han trasladado. Exactamente. Cosca, ¿me escuchás? ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo les va? Buenas tardes para ustedes. Claro, la trasladaron. Recordemos que Felicita Salvite ya se encuentra hace más de un mes bien detenida en el penal de Melchor Romero, en la alcaldía número 3. Por eso hoy alrededor de las 10 de la mañana llegó aquí en esa camioneta de traslado que compartíamos con ustedes a través de las imágenes para poder realizarse la última pericia psiquiátrica aquí en la asesoría pericial del Departamento Judicial de la ciudad de La Plata. Bueno, les decíamos, llegó temprano, esto estaba pautado para las 9 y media de la mañana, estuvo aproximadamente unos 45 minutos realizándose esta pericia que constó de los peritos oficiales como también de un perito de parte que puso la defensa de Felicita Salvite que está siendo conducida por el doctor Flavio Gliemo. A diferencia, les voy a contar del movimiento que estuvimos viendo durante la mañana donde las distintas unidades de traslado que llegaban de los distintos penales de aquí del Departamento de la ciudad de La Plata, estacionaban aquí sobre el frente y bajaban a los detenidos. Felicita Salvite tuvo un protocolo un poquito más resguardado, más seguro, ingresó por una de las puertas laterales y por eso no pudimos tener la imagen de ella caminando, ingresando a esta dependencia. Pero pudimos charlar con Flavio Gliemo, quien, mirá Mariano lo que nos contó, el doctor nos decía, yo no quiero dar más notas televisivas, yo no voy a hablar más con los medios de comunicación porque está sucediendo esto. Felicita Salvite, dentro del penal de Melchol Romero tiene un teléfono celular que le permite estar conectada con su familia y también le permite estar conectada a través de las redes sociales y poder acceder a canales de televisión y también a distintas emisoras de radio. Y contaba, ya que lo cuente el abogado como si fuese algo más de la vida. O sea, ¿está naturalizado que la gente que está en la cárcel tenga celular? O sea, ¿está algo normal? La alimentación de los celulares es para que no se cometan delitos, no para que... Siempre hay que pensar que los detenidos no están ahí en castigo, la gente tiende a creer que hay que castigarlos. Para cuidarnos a nosotros, para que no nos haga nada a nosotros. Para preservar a la sociedad. Es decir, que lo único que podría justificar que le saquen esa posibilidad es si se demostrar que con eso se llama para amenazar. Entonces quiere decir que es normal que tengan celular a no ser que ese celular pueda atentar contra... Más aún en la provincia de Buenos Aires. O sea, ¿depende el delito es si te dejan tener celular? No, perdón, yo no creo que sea así. Perdón, yo no creo que todos los presos tienen la posibilidad de usar el celular y con las redes sociales. ¿Con una persona que es privada de su libertad y no tiene? Durante la pandemia... Claro, en la pandemia lo que sucedió... Un caso directo, y él no tiene, esta persona de la que habla, no tiene acceso al teléfono celular. Discúlpenme, pero bueno... Por eso, capaz que es por el delito. Tiene que ver con el delito. Tiene que ser autorización del juzgado. Claro, tiene que ver con, digamos, con mantener el derecho a la comunicación y a la libertad de expresión. Eso es lo que mencionaba el doctor durante la pandemia. Pero entiendo que una de las cosas que tiene la privación de la libertad es no tener el derecho a comunicarte. Igual ahí entra... No, 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 eso sería un castigo. No, no, la privación de la libertad es justamente que uno pueda circular libremente. Ahora, hasta la pandemia es cierto, los celulares estaban prohibidos. A partir de la pandemia se les permitió tener celulares para fines comunicacionales y educativos. Es decir, que se puedan comunicar con sus familias porque los familiares no los podían ver. Entiendo que no todos los delitos son iguales y no veo la contra tampoco que lo tenga, pero me parece capaz injusto que algunos puedan y otros no. Tener celular para estar en Instagram no se puede. Está desregulado. Eso no se puede. La verdad es que está desregulado. ¿Cómo haces para controlar? Va a criterio subjetivo de... A ver, Mariana, lo que nos decía Gleimo es que precisamente ella al tener un teléfono celular y poder tener acceso a la información, él no quería dar notas porque ella cada vez que veía a alguien que estaba hablando de este caso, hablando de su nombre y viéndose en las noticias, su cuadro de angustia se agrandaba. Por eso mismo es que no quiso charlar con nosotros. Eso por un lado. Después pudimos obtener un poco de información de cómo están siendo los días de Felicitas Salvite, el Alcaidía 3 de Melchor Romero. Ella está en una celda sin compañeras. Bien, sin embargo, ha hecho algún tipo de feeling con algunas de las internas. Se habla de un grupo de entre 3 y 4 chicas que son un poco resguardadas en el penal de Melchor Romero. Y digo resguardadas porque tienen horarios que son distintos al resto de las internas que quizás tienen un nivel de peligrosidad un poquito más alto. Es por eso que, por ejemplo, Felicitas Salvite, junto a este grupo, insistimos, de 3 internas más con la que pudo entablar algún tipo de vínculo en este poco tiempo que se encuentra allí, ellas salen solas al patio una vez a la tarde, tienen esa salida correspondiente, pero lo hacen en un momento en el que el resto de las internas no están en el patio. ¿Qué quiere decir esto? Primero sale el grueso de las internas, luego regresan a sus celdas y recién ahí sale Felicitas Salvite junto a este grupo de chicas. Lo que nos contaban también es que ella, en los espacios comunes, intenta prácticamente tampoco tener participación y es por eso que no está comiendo el catering o la comida, bien, que se sirve directamente en el penal de Melchor Romero, sino que es su familia la que le lleva directamente todos los días la comida para que ella pueda hacerlo directamente en su celda. Bueno, algunas de las particularidades que van mostrándonos cómo es el comportamiento de ella dentro de este penal y también este cuadro de angustia que está sufriendo y que han marcado sus defensores como un eslabón muy importante para poder conseguir esta detención domiciliaria que se puede llegar a dar dentro de 5 días. ¿Tienen tiempo la justicia para expedirse producto de estas pericias que se realizaron en la jornada de hoy? Unos 5 días y allí tomar la decisión. Claro, entiendo. La verdad es que debe ser una situación para una chica que inesperadamente se encuentra un día para el otro ahí. Es durísimo, pero bueno, es durísimo lo que pasó, ¿no? Es durísimo que murió una persona, es muy grave y entiendo que es un proceso para ella entender, asumir y aceptar la situación. Yo creo que mañana que si vos mandás a domiciliaria a alguien que está acusado de homicidio simple, mañana te van a llover los pedidos. Todo lo demás, claro. Igual jueven. A ver, ¿quién no pide la domiciliaria? Sí, pero viene uno y te dice perdón. Yo también tengo ataque de pánico. Claro. Yo también tengo ataque de pánico. Yo también hiperventilo. Yo también estoy angustiado. Mandame a mi casa también. Sí, bueno, supongo que no todos los casos son iguales y entiendo que hay que evaluar también la peligrosidad de cada uno, ¿no? Obviamente, dentro de un rato tenemos, vamos a hacer el caso de un hombre que cometió un siniestro, mató a una persona, le dieron la libertad condicional y nuevamente lo detuvieron manejando a alta velocidad y casi cometiendo otro siniestro. O sea que estamos ante casos donde esa libertad no está bien manejada después, ¿no? Absolutamente. Igual no es lo mismo la domiciliaria que la condicional. No, no, la condicional es que se puede ir de la casa, de una libertad. De eso estaba inhabilizada esta persona, que vamos a hacer el caso luego, tenía una habilitación de 10 años y estaba manejando. Totalmente. Lo que quieren acá con Toretto no es que le den una libertad con condiciones, es que la manden a la casa, o sea, que siga presa en la casa. ¿Con tobillera? Probablemente le den una tobillera, sí, o no, pero probablemente le den una tobillera y que no pueda salir del ámbito de su casa. La mamá... Si viola, perdón, Mariana, si alguien la ve y le avisa a la justicia, automáticamente va a presa. Es lo mismo, claro. Cosa, la mamá la fue a ver, ¿sabés si alguien estuvo allí en el penal? Mira, estuvo la madre junto a algunas amigas de Felicita, estuvieron presentes aquí en la asesoría pericial, estuvieron con nosotros. Nosotros intentamos también tener alguna nota con la madre de Felicita que no quiso hablar directamente con nosotros. Se encontraba naturalmente en una situación también de angustia y intentando poder ver algunos segundos a su hija. No sé si estamos viendo ahí, ¿no? Sí, 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 estamos viendo. Yo estaba escuchando justo en el retorno. No quería hablar. Señora. No, no, no quería hablar la mamá. Queremos saber cómo se encuentra, sabemos que es una pericia importante que pidieron desde la defensa del doctor Gliemo. ¿Usted está en contacto con ella? Perdóname. Bueno, ok. La mamá de Felicita Salvita entonces a la espera de lo que va a ser este nuevo examen psiquiátrico para determinar si va a haber o no una prisión domiciliaria hasta que llegue la fecha del juicio. Se sabía, Cosca, que en esa camioneta que estamos viendo ahora, esa mano que saluda es la mano de la madre y por eso sabemos que quien iba ahí dentro era Felicitas, ¿no? Es la madre quien saluda. Sí, sí, exactamente. Exactamente, y acá aparte se movieron, hubo un movimiento totalmente distinto al resto de los condenados que estaban, o las personas que estaban privadas de su libertad, que estaban llegando a hacerse diferentes pericias. ¿Sabés que es muy fino, no, lo que pide la defensa de Albite? Y también lo charlaba con el abogado de Felicitas, porque está la posibilidad también, como marcaba muy bien Martín, que diga, bueno, que pase también los días a la espera del juicio en un centro de salud, bien, si verdaderamente tiene esta complejidad. También. Por eso Gliemo me detallaba que lo que están intentando comprobar ellos es que Felicitas tiene un cuadro, un cuadro por el cual está ya medicada dentro de la cárcel con diferentes tipos de ansiolíticos, pero que ese tratamiento es ideal que lo haga en su casa y no en un lugar donde ese cuadro se puede llegar a aumentar. Entonces es una fina muy fina para que los peritos entiendan esto y para que el fiscal y también la jueza puedan determinar la domiciliaria. Se cruza claramente con la tendencia, Mariana, a no hospitalizar personas con trastornos psiquiátricos o en general con problemas de salud mental, que es una tendencia que está en la ley vigente de salud mental y que cada vez vemos más. Es decir, la deshospitalización, que en un momento se ha llevado incluso desmanicomialización. Con fines de que mejoren más rápido. No hay un término medio porque digo, ¿cuánto puede impactar en esta chica volver a su casa con todas las comodidades que tenga más allá de la domiciliaria y luego volver a la cárcel? No, es que una vez que le da la domiciliaria no va a volver a la cárcel. Bueno, salvo cuando reciba la condena, ¿no? Bueno, sí, por supuesto. Si recibe una condena alta yo creo que sí. Y es más, te digo, Mariana, estaba hablando de algunas personas, a mí me dicen que es muy probable que se la den la domiciliaria. A mí me dicen que es muy probable que se la den. Por ahí no es lo inmediato, pero que en algún momento se la van a dar. Es difícil que se quede presa hasta el juicio. Por antecedentes sobre todo, ¿no? Por eso, por la edad. Y porque es lo que suele suceder también en este tipo de casos. Vamos a hablar con Milton Armand, que es el hermano de Rubén, la víctima de este siniestro por el cual felicitas esta presa. Ahora vuelvo con vos, Cosca.